¿Qué es el empleado público municipal? No los otros empleados, no sé. Contratados en plantas permanentes han solicitado una colaboración económica al gobierno provincial. Este pedido directo, como dicen los empleados al gobierno, requiere una respuesta inmediata y directa. Y estamos dispuestos a acceder de manera afirmativa otorgando un bono de pesos de 2.500 a cada empleado público municipal. ¿Qué es el empleado público municipal? Acá viene la parte que hay que leerla bien. Siendo personal municipal, provincia somos nosotros, el municipio, siendo personal municipal es necesario que el intendente en cada caso acepte esta iniciativa. Y previa esta conformidad, el bono se hará efectivo en un solo pago durante la semana previa a la Navidad que será entregado a cada empleado en forma personal por el Poder Ejecutivo Provincial. No es una transferencia al municipio y después, no sé, yo me olvidé, no sé, nada. Acá clarito, clarito. Bueno, este aporte es un gran esfuerzo presupuestario que hace el gobierno municipal. Cada empleado municipal se sienta acompañada en la fiesta que se ha decidido. Bueno, eso es un diciembre difícil, un enero, un febrero difícil, un verano difícil, una situación económica difícil, hay desocupación, están en los más altos niveles, el índice de pobreza es grande, la vigencia es grande, y bueno, tenemos que ser sumamente prudentes y solidarios. Y ahí en la provincia hizo un acuerdo con los supermercados, que lo digo ahora y los ratifico, y ojalá se sumen más, para tener una canasta familiar, una canasta familiar económica y con productos de calidad y lo más económico posible. Y habían armado unas canastas familiar, creo que de 200 o 250 pesos, que contenía bastante para el grupo familiar, los productos necesarios, los más importantes. Bueno, esto está, y si no está esa canasta, estaba funcionando bien, pedimos que se actualice en el sentido de que, bueno, se ponga en las jóndolas los productos, o la forma que se presente al público. Y si hay algún supermercado o mercado de barrio, sobre todo, que se pueda sumar, que se sumen, por favor, a esta iniciativa, nosotros lo publicaremos en el gobierno que está sumado, para que la gente tenga posibilidades. Seamos solidarios y bueno, contentos por esto.